El Evangelio de hoy está tomado del capítulo quinto de San Lucas. Quiero contarles que un ejercicio interesante muchas veces es tratar de resumir un pasaje del Evangelio en una sola frase y en ocasiones incluso en una sola palabra. Este es un ejercicio interesante que no resulta tan fácil a veces pero que siempre es provechoso. Porque en el intento de resumir el mensaje quizás le damos atención a algunas cosas en las que no nos habíamos fijado. Por ejemplo, tratemos de hacer ese ejercicio con el pasaje de hoy. Los discípulos de los fariseos le preguntan a Cristo y a sus discípulos bueno, ¿por qué no ayunan? Y Cristo responde, no pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos, llegará el tiempo en el que ayunarán. Y luego habla aquello de cómo a vino nuevo se requieren odres nuevos. ¿Cómo lo podemos resumir más? A ver, todo empieza por esa pregunta, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Eso fue lo que le preguntaron. Y parece que la respuesta en el fondo es como que Cristo les hace otra pregunta a ellos. Como que Cristo les dice ¿Ustedes sí se han dado cuenta de quién está aquí? ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que Dios les ha dado? Se da a sí mismo el nombre de novio. Palabra bellísima. Bellísima porque nos recuerda que Cristo no es simplemente uno que no se pudo casar, una especie de solterón, sino que Cristo, Cristo es el que está preparando sus bodas como un novio. Y de esas bodas nos habla finalmente el libro del Apocalipsis. Pero en el fondo la pregunta de Cristo es esa. ¿Se dan cuenta ustedes de quién está aquí? ¿Cómo puede haber ayuno, que es señal de dolor, que es señal de duelo, especialmente en esa cultura judía? ¿Cómo puede haber ayuno estando aquí el enviado del Señor, el novio, el gran mensajero del amor? Porque lo propio del novio precisamente es eso. El novio es promesa de amor. El novio es certeza de amor. El novio es palabra de amor. ¿Sí se han dado cuenta ustedes lo que Dios les ha enviado? Y me parece que si esta frase nos ayuda a recordar este pasaje, ya presta un gran servicio. Pero además esta frase nos ayuda para revisar algunos otros aspectos de nuestra vida cristiana. Por ejemplo, ¿en dónde está Cristo? Cristo está en muchos lugares. Cristo está en el Sagrario. ¿Te has dado cuenta quién está ahí? ¿Te has dado cuenta quién te ha dado, Papá Dios? Cristo está en la Sagrada Escritura. ¿Te has dado cuenta lo que Cristo te ha dado? ¿Te has dado cuenta lo que Dios, Padre, te ha dado, dándote a Cristo, que es su palabra, y que está ahí y vive y palpita en la Escritura? ¿Te has dado cuenta lo que Dios, Padre, te has dado cuenta lo que Dios te ha dado? Cuando tomamos esa pregunta en serio, cuando examinamos los muchos dones del Señor, entonces entendemos que de verdad hemos recibido muchísimo y llegamos a entender también que nuestra primera actitud ha de ser de agradecimiento. llegará el momento de hacer penitencia porque pecadores somos y vivimos en un mundo pecador, pero parece que lo primero, según Cristo, es darse cuenta de todo lo que uno ha recibido y darse cuenta de todas las presencias del amor de Dios en Cristo cerca de nosotros. ya vendrá lo demás, ya llegará, ya llegará lo demás.